Hola gente, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Vamos a seguir aquí en Assassin's Creed 2. Vamos con un capitulillo que mola bastante porque vamos a ver uno de los inventos de Da Vinci que va a molar mucho usarlo. Hecha abierto una zona nueva en Venecia que va a ser la que vamos a explorar y bueno, pues os dejo con el vídeo. Pues aquí estamos, en Venecia. Esa es la base de datos Palacio Ducal de Venecia. La base de Ducal se construyó en 1309 y en 1424. Este edificio gótico era la residencia de Dogo, o más bien su prisión, puesto que una vez elegido, el Dogo rara vez podía salir de él. No sé lo que es un Dogo, pero bueno. Aquí tenemos una tumba. Es que claro, fijaos. He viajado a Venecia, pero dependiendo de la parte en la que sales, ahora estoy en la parte de abajo. En la que no tenía yo acceso. Aquí tenemos el... Voy a decir el laboratorio. El tallercito de Leonardo. Pero claro, estamos atravesando este campo de fuerza. Entonces ahora tengo acceso a las atalayas y a todo lo de esta parte de aquí de Venecia. Así que en principio podríamos venir aquí, supongo. Tenemos la misión al lado ya de paso. Vamos a poner en funcionamiento la atalaya, porque si no no vamos a ver un pimiento por la zona. Vamos a poner en funcionamiento la atalaya, porque si no no vamos a ver un pimiento por la zona. Voy a no poder cruzar, ¿o qué? Porque está todo rojo. Vale, es la zona de la tumba. Menuda pedazo de vuelta voy a dar. A ver, en serio... Vale, quiero una calle por la que poder pasar. No, no puedes saltar desde la pared. Tendría que ser desde aquí. Sube. Está estorpe, ¿eh? No se agarra. Vale, pues nada. Ahora el camino que tenía previsto y ya. Corre del reloj. Haz eso a base de datos y no sé por qué se tira. Quería ver esto. Abrirlo. Levantar a finales del siglo XV como demostración de la riqueza de Venecia. La torre del reloj muestra la hora del día, la fase de la luna y para aquellos que creen en las constelaciones, dicta el comportamiento de los hombres. El signo del zodíaco. ¿Y eso dónde está exactamente? Esto de aquí. O sea, aquí tiene que haber un glifo de esos también. En alguna parte. Hay muchísimo soldado, ¿no? Por aquí estoy viendo. Basílica de San Mar. Hombre, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué? ¿Qué? Mártires. Desbloquear el archivo. Identificar. ¿Qué tengo que buscar? Fragmento del Edén. Pero no tiene forma redonda, ¿no? Juana de Arco. Vale. Quemaron a Juan Navigo. ¿Qué tengo que poner? ¿Cómo murió cada uno? Este lo tiraron al agua. Sin el cetro, el zar no tenía poder. Y podía dominar a sus súbditos. ¿Ya está? Este no lo he pillado mucho, ¿eh? Como hacerlo un poco random todo. Vale. Pues tenemos otro hecho. Tenemos que ir mirando también el tema ese de los glifos y demás. A ver, vamos a bajar de aquí. ¿Qué? Muere. No estoy aquí ya. ¿No ves que no estoy? ¿Dónde vas? ¿A dónde vas, majo? Vale. Supongo que aquello será la torre. Santo Estefano. Esta iglesia gótica se construyó en el siglo XIII y se formó en el siglo XIV. Reformó. Destaca por ser un lugar donde reposan los restos de Dogo. Y también porque Martin Lutero ofició una misa en este templo. Acabo de ver una pluma. ¿Es ahí? Sí. Parece que es aquí esto. Vale. ¿Habrán aparecido más? Sí. Han aparecido más. Vale. De todas maneras, como estamos al lado de la misión, vamos a echar un vistazo. Diría. Podríamos ir a las atalayas, pero yo qué sé. Vamos a ir primero aquí. Y la misión está justo ahí abajo. ¿Dónde está Emilio? Le dije que viniera. ¿Se lo dijiste tú mismo? ¿En persona? Sí, se lo dije yo mismo. Me molesta que no confíes en mí. Lo mismo digo. A lo mejor llega con los demás. Demos un paseo. Emilio va a retrasarse. Ya te lo digo. Dios los cría. Siga a los templarios para espiar su reunión. ¿Cómo van las cosas en palacio? No demasiado bien. Amoceno y Dolin fue de mucho sufrir. He intentado preparar el terreno haciéndole sugerencias, pero él prefiere escuchar algo. Pues tendrás que esforzarte más y entrar en su círculo privado. Sí, lo comprendo. Pero es más difícil de creer. ¿Y por qué, Carlos? No lo sé. Creo que al Dogo no le caigo bien. ¿Por qué será? No es culpa mía. Siempre intento agradarle. Indago sobre sus gustos y procuro satisfacerle. Las mejores confituras de los huertos de Cerdeña. La última moda de Milán. Ya, te comportas como un lisonjero. ¿Qué? ¿Qué me has llamado? Adulador. Lame culos. Pelota. ¿Quieres que siga? No te cortes. Escaro. Tú no lo entiendes. No tienes ni idea de la presión que sufro allí. Ah, así que no tengo ni idea. No, ni remotamente. Eres un funcionario del gobierno. En cambio, yo estoy casi al mismo nivel que el Dogo y le acompaño día y noche. ¿Ya te gustaría estar en mi puesto? ¿Has terminado? No. Ahora me vas a escuchar. Podemos lanzar al Dogo para que nos estrenamos. Estoy seguro de que no. Por lo menos necesito algo más de ti. El tiempo es un lujo del que no disponemos. Pero... Escribí esto para ti. Pues me da igual. Pesado. Mires a aprender. Es que es cierto. He visto la necesidad de recalcar en el mundo. Tienes el estudiante. 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 Vamos, venid. Vemos los guardias. Los pies. ¿No podemos sentarnos en algún sitio? ¿Conoces algún lugar que sea seguro para hablar de estas cosas? Vamos bien Mismo que dio caza a los Pachi Está aquí, en Venecia Así es Silvio, ¿tú no lo sabías? Puede hallarse en cualquier parte Es posible que esté aquí mismo sin que lo sepamos Atacó a Emilio en su propio palacio ¿Y qué pasa con nuestros planes? No hay tiempo para andar con sutilezas, hermanos Debemos actuar ya Pero, Marco, estoy tan cerca Dadme unos días, si consigo No, ha de ser esta semana Deberíamos seguir andando ¿Y qué opina el español de este cambio de planes? Pronto podrás preguntárselo a él en persona ¿Es que ha venido? ¿De Roma? Eso me han dicho Bien, tal vez ya se haya decidido ¿Sobre qué, primo? ¿Sobre quién de los socios ocupa el puesto del topo? Primo Vamos, vamos, vamos No sabía que había que tomar una decisión La elección es más que evidente Estoy de acuerdo Debería elegirse a la persona que organizó toda esta operación Y que concibió un plan para salvar a esta ciudad Yo Una miedo que la sucia táctica tenga su valor Enseguida Pero para gobernar hace falta sabiduría No lo dudes Calma, calma, amigos, por favor No hay por qué ponernos eso Esa decisión no está en vuestra mano No es posible Necesito mejor a las señoritas, eh Gracias, Dante Caminaremos a tu paso Dante Este guardia es un hallazgo, hombre ¿Cuánto le pago? Quizá no tanto como se merece Me ha salvado la vida dos veces Aunque no es el conversador más ameno del mundo No es a ti No puedes posturar ni a ti Y disfrutar Basta ya de cháchara inútil La elección de Dogo nunca ha dependido de vosotros Y nadie os ha dado permiso para hacer planes Perdónenos, maestre Solo queremos servirle El plan es este El Dogo Mocénico morirá esta noche Una vez eliminado Marco ocupará su lugar Muchísimas gracias, maestre Bien Grimaldi Tú eres el más cercano a Mocénico Así que tu misión es vital Si nos sirves bien No lo olvidaré Acompáñame No quiero derramamiento de sangre entendido Todos deben creer Que si no Cierto, maestro ¿Cuándo estás más cerca de él? Tengo acceso a todo el palacio Puede que no preste atención a mis palabras Pero No sé en mí como no Perfecto Vamos No sé en la cocina Y envenenes su comida Así lo hay Marco ¿Puedes conseguirnos con urgencia un veneno apropiado? Eso se lo dejo a mi primo Es todo un experto en ese camino Ah, Silvia Estoy a tu servicio, maestro ¿Qué brebaje será el mejor para esto? Hablaré con los socios que tengo en las calles Pero creo que podré conseguiros algo de cantarela Ya, ¿y en qué consiste? Es la forma más eficaz de arsénico Y muy difícil de detener Ah, va bien, va bien Los buenos dineros, eh Como me están cubriendo la espalda Estas muchachas, eh Pero no los atraguéis a donde mismo estoy yo Manten la distancia con el objetivo Disculpa, maestre Pero no es un poco peligroso para ti Involucrarte tanto en los detalles concretos de nuestros planes No he tenido más remedio que intervenir en persona Los Pazzi nos decepcionaron en Florencia Espero que vosotros no lo hagáis No te preocupes, maestre Los Pazzi eran un atajo de inútiles Los Pazzi eran una familia poderosa y respetable Pero fueron aniquilados por un solo asesino No subestiméis a este nuevo enemigo Que ahora merodea por vuestra ciudad O los Barbarilo Correréis el mismo destino Debéis actuar cuanto antes Bueno Debo regresar a Roma El tiempo es crucial No nos falléis Vale Porca miseria No debería haberlos perdido de vista Tengo que ver a Antonio cuanto antes Y quiero arreglar el desaguisado que acabo de cometer Vale Hay que volver con Antonio Contratos de asesiones desbloqueados O sea, de esta zona de Venecia, supongo Bueno Sí y no ¿En algún momento se desbloqueará esto? No tengo ni idea Vale El objetivo principal Es lo que voy a hacer ¿Dónde estoy? Tal y como estoy ahora mismo aquí Voy a hacerme esta atalaya Eh, al otro lado Vamos Es esta torre Creo que llego desde aquí Por aquí podré subir Sí Está perfecto Vale Aquí arriba No parece que haya más Sí que podríamos Quedan dos aquí abajo Me costará mucho llegar ahí Además que creo que es una Una parte Está escoltada Por mucho guardia Como mola la cancioncilla de aquí De esta zona Muy buena banda sonora El Jasper Kid Que creo que es el que la hace Hace muy buenos temas Vale Allí está la torre Que ando buscando Ya no me ves Ya no me ves Vale Voy a tener que dar la vuelta entera Por aquí No dejéis Vamos Van a caer todos abajo Campanero de San Marcos Tiene otro ojo de estos En principio se construyó Como la torre vigía Pero más tarde Se convirtió en el Campanero de la basílica De San Marcos Cada una de las cinco Campanas Cumplía su propósito Una anunciaba reunión Del senado Otra El mediodía La tercera al inicio Del fin de la jornada De trabajo La cuarta reunión Del consejo Y la quinta Avisaba de las ejecuciones Hostias Como Como se escala Esta torre Por qué cara La escalo Hostias Al límite llegas Hostia que no No se puede Como es posible Pues ya me dirás No creo que tenga Vamos a ver Interesante Hay trozos Jodidos Por los que se puede subir Voy a decir Digo que pasa aquí Vamos 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 Por cierto Si esto tiene algo Estará por arriba Porque de momento No veo nada Vale Bien Está aquí Tres robos Disimulados Por los asesinatos La gente Lo ve Lo que está Entrenada Para ver Lo que la organización Quiere que vean Triplete Triplete Hicieron que pareciera un accidente Houdini Tres grande Hacemos el archivo Hacemos el archivo Dalas Hacemos el archivo De negado Los lobos Han salido De cacería What? Don demonios Estar No me entero Alinear disco Para alinear Son estos Son estos Se supone 8 con 8 No se alinea Aquí puedo cambiar Al número que a mí me dé la gana A ver El 8 tiene El 8 tiene El 6 El 6 No El 8 no El 8 Tiene el 0 El 6 Tiene el 8 Y el 7 Tiene el 5 Código incorrecto Pero claro Dentro de lo que es Esos códigos Tiene que haber uno El 6 igual a 1 Que querrá decir O sea Como lo interpreto Como uno de los códigos Del gris O sea El 6 Voy a buscar Que coincida con el 1 Puede ser Así Y ahora tendría que contar Como 6-1 8-3 Y 7-2 Vale Operación nueva frontera Cuartel general Autoriza extraer La fuente Negociaciones terminadas Planea dar Derecho al voto A todo el mundo Con alguien así Razonar no sirve Para nada Enviar al conductor Lo hemos encontrado En el laboratorio No debería ser problema La ruta de la caravana Está marcada abajo Cuando Oswald O Z Hayan abatido Al objetivo Con maniobra de distracción Una especie De aparición fantasma En la pendiente Que hemos marcado Con una X Mientras la gente Mira al conductor Aprovechar la confusión Para coger Faltan cosas Por aquí en medio No sé A qué noticias Se refiere ¿Y este es el código? Vale Se pone solo Pues muy bien Aún quedan bastantes Vamos a hacernos Lo que es la atalaya A ver por dónde La escalo Que no me caiga Yo también Ahora Para arriba Hay donde Posarse O es arriba Del todo Dios Qué vértigo Bien Sigan apareciendo Torres Esta supongo Que es la última De por ahí abajo Y no parece Que es la última Diría que sí Así que igual Le intento Vale ¿A qué no me voy a acercar? Vamos a ver Si puedo llegar Rápido allí Qué chula Está esta zona Supongo que es aquí Donde tengo que subir Vale 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 parece que hay una escalera aquí. Vale, parece como que hay aún más espacio para acá, curioso, aquí tendríamos, tampoco queda mucha cosa, debemos pillar la página del Códice, sí que es verdad que igual tendría que ir a ver a Leonardo, porque creo que tengo una página para descifrar ya. Vale, estamos aquí ya. ¿Me echáis una mano? Venid aquí, siempre vengo solo. ¡Vamos! Vale, más fácil así, obviamente. Bien. Perfecto. Pues a ver, Antonio está aquí, para la principal. ¿Por qué no me aparece ahora esto en rojo? ¿O solo es cuando me acerco? Quiero saber, ¿puedo cruzar o no puedo cruzar? Si me vengo aquí, más o menos lo tengo cerca. Quiero saber si puedo. A ver si se puede o no se puede. Dos tesoritos, eh. ¡Vamos! Vamos. Vale. El dinero es un poco lo de menos Y es inercia, pero voy a tener que pasar Bastante de él Vale, en principio ¿Se puede o no cruzar por aquí? ¿Es por aquí justo? Sí No hay barrera, me gusta Perfecto Pues vamos A ver lo que nos dice Antonio Vale Hostia, va a ser todo agua aquí Qué bien A ver por dónde subo Hostia, dónde está la entrada Que venía a entrar por donde no se Por donde no se puede Parece que es donde ataquemos a Emilio No hay leyes de defensa Vale Vale Hola, guapo ¿Cómo estás? ¿Has vuelto para verme a mí? Lo siento, querida Pero no tengo tiempo para eso Debo hablar con Antonio Es urgente Antonio Echio Echio está aquí Echio ¿Va todo bien? Carlo Grimaldi y los Barbarigo Están compinchados con alguien A quien llaman el español Piensan asesinar al Dogo Y reemplazarlo por uno de los suyos Tendrán Venecia entera Y toda su flota En su poder Y a mí me llaman criminal Dime, ¿vas a ayudarme? Puedes contar conmigo, hermano Y con la ayuda de mis hombres O mujeres Gracias, Amici Pero, Echio Debo avisarte Esta vez no va a ser tan fácil El Palacio Ducal es el edificio Mejor vigilado de toda Venecia Nada es inespugnable Por eso nos caes tan bien, Echio Ven, vamos a echar un vistazo Ya se nos ocurrirá un plan Vale Si a la primera no sale Descubre una forma de infiltrarte En el Palacio Ducal Que es el, supongo que Donde estábamos viendo Antonio Fecha de nacimiento en 1443 Ocupación Jefe de la Gilda Dei Ladri di Venecia Antonio nació en las clases bajas De la Sociedad de Venecia Según los archivos Su padre era zapatero Mientras que su madre Era criada de la familia Bellini Entre sesión y sesión de zapatería Con su padre Antonio aprendió El solo a leer y escribir Después intentó ingresar En la Universidad de Padua Pero no lo dejaron Debido a su clase social Ciertos documentos Encontrados en diversos archivos Indican que él presentó también A otras escuelas de Italia Aunque todas las rechazaron Hacia 1465 Desapareció de todos los archivos Solo para reaparecer Cuatro años más tarde En relación con el robo De un inmueble de Venecia Que casualmente Pertenecía al rector De la Universidad de Padua Cuando era niño Me enseñaron que los nobles Eran justos y bondadosos Y yo me lo creía Aunque mi padre era zapatero remendón Y mi madre fregaba platos Yo aspiraba a ser algo más Estudié duro Perseveré Pero los nobles nunca me aceptaron Si no naces de sangre azul Es imposible que te acepten Por eso te pregunto ¿Quiénes son los verdaderos nobles de Venecia? ¿Hombres como Carlo Grimaldi? ¿Y Marco Barbarigo? No Somos Nosotros Los ladrones Y las prostitutas Mientras luchamos por salvar a la gente de esta ciudad Los nobles la usan como juguete Vale Venir Aquí hay mapas del tesoro No A ver, a ver, a ver Estamos muy lejos Es justamente donde estaba toda la guardia Vale, no estamos lejos A ver por donde cruzamos allí Vale Estamos llegando Vamos, Antonio Tenemos que explorar el palacio a fondo Y estudiar todos sus rincones Tal vez hallemos una entrada Detrás del palacio hay un campanario muy alto O quizá podamos trepar por la parte posterior de la basílica ¿Tienes alguna idea? ¿Por qué descartas la puerta principal? Va, vene Probaremos también la puerta principal Puerta principal No sé por qué me da He hecho que va a ser que no Pero ahora el palacio Con Antonio Esto es enorme Cuidado Vale, hay que subir aquí Bueno, ¿qué opinas tú? No podemos entrar por aquí Podrán asesinar al Dogo Antes de que nos abramos paso Entre los guardias Ay Y uno diría ¿Por qué pueden entrar ellos tan fácil Y yo no? Que obviamente No se lo esperan de ellos A ver desde dónde ¿No va a servir de algo subir aquí arriba? Ten cuidado Arriba Arriba Me marcan subir, ¿verdad? Desde aquí se ve mucho Antonio A tu ritmo Antonio Joder Joder Mira eso Hay arqueros por doquier Y por este lado Es imposible escalar las paredes ¿Este se tira detrás mío? ¿Qué se va a tirar? No se atreve Arriba Arriba Y se puede escalar Este es un muy buen sitio Uf Au Au No sueltes la escoba ¿Por qué? Bien Estamos de suerte Parece que ese andamiaje Ofrece un camino perfecto Para subir al techo De la basílica ¿Vamos? Vamos No No ¿En serio? Me lo estás diciendo Es que decide Soltarse Porque sí A ver Agárrate Agárrate Vale Llevo cuchillos Conmigo 15 ¿A dónde vas? Hecho Mira No es ese Grimaldi Usted no comprende Lo que le estoy ofreciendo Señor Escúcheme Por favor Esta será Su última oportunidad ¿Cómo te atreves? Mi dispiace Mi dispiace No quería decir eso Intento velar Por su seguridad Se nos agota el tiempo Se nos agota el tiempo No hay forma de atravesar esa verja Y hay guardias por todas partes Maldición Vale Por aquí Es imposible De aquí no pueden salir los humanos Solo los aves Sí Aves ¿A dónde vas ahora? A ver a mi amigo Leonardo Hostia ¿En serio? Carlo Grimaldi Carlo Grimaldi Tras llegar de su palacio de Mónaco Ávido de poder político Carlo no tardó en convertirse en invitado asiduo de las cenas de la nobleza veneciana Al tiempo que su reputación de discreto Le daba entrada a muchos aposentos privados Así es como este bastardo acabó en el consejo de los diez Mientras visitaba al jefe del consejo, Ignacio Contarini Carlo se encontró con su hija Ella, que estaba desesperada y sabiendo la fama de discreto de Carlo Confió en él Su padre había concertado su boda Pero ella quería escapar con el hijo de uno de los sirvientes Habían estado enamorados desde niños Y planeaban emprender una nueva vida en Milán Donde ella no dependería de su padre Carlo sugirió que actuaran de inmediato Y huyeran en barco esa noche Ambos amantes siguieron sus instrucciones Cuando subieron por la pasarela, se sintieron libres Hasta que vieron que Ignacio estaba a bordo Carlo fue recompensado por su lealtad a la familia Contarini Y el amor verdadero Bueno, ya ves que pasó Ah Qué cabrón Vale Hay que ir a ver a Da Vinci Y su pájaro, seguro Y su pájaro Vale Esto será accesible en algún momento Una vez que hagamos esto Ya se podrá Porque es que no sé dónde está la tumba Para hacerla Y tal Vale ¿Dónde está Leonardo? Allí Perfecto Pues estoy por Hacernos esta De paso que vamos subiendo A ver si nos acerca al centro Estad atentos Mercaderes que comerciéis con especias de oriente Y nos matará Una impuesta Para llegar a costear el mantenimiento del arsenal Algunas mercancías están exentas Así que debéis leer el decreto completo Para ver si os atañan A ver que toca ¿Cuántas hice aquí en Venecia? Hice bastantes Arriba Pero ¿Por qué no hablamos? Vale A ver que toca Hojas entre la multitud El dogo ha sido enviar a varios administradores De su confianza Para Soliviantar Al populacho En Florencia Se supone Que pronto se reunirán con él Encuéntrales y mátales Antes de Que la reunión Antes de la reunión Sin alertar De tu presencia Bueno Tres minutacos A ver Cómo será Sin alertar De mi presencia Me aparecen dos marcadores Hostias No Hay tres De hecho Cómo voy a no No Hecho Por Dios Arriba Vamos Lo tenemos facilísimo Este No Dios Que mal sé Vamos Píllalo Presta atención A ver Dónde está el siguiente Vale Lo veo Espera Ahí No No me jodas Tío Es que era obvio Era obvio Y todo por no llevar La jodida Oja oculta Tío Porque iba a puños En qué momento Ha cogido los puños Si le ha Apuñalado A la anterior Con la oja oculta ¿Por qué ha cambiado? No sé Pero bueno Ahora han cambiado De ruta Estos Voy a no ocultar Nada Vale Si nos damos prisa Va bien Vamos Hay que cruzar ¿Qué haces? Como le gusta ¿Eh? Como le gusta Ahí Lo tenemos Ya está Vale Bien Siguen apareciéndome más Como es normal Necesito su barco Necesito su barco Góndolas Góndolas De estas O lo que sea Aquí en Venecia Visto como estaba Hecho el 1 Vale Arriba Un ladrón honrado Uno de mis contactos En los bajos fondos Ha descubierto un complot Para destruir La rama veneciana De la banda Medici Siga mi contacto Un ladrón muy ágil Hasta el lugar Donde se encuentra El objetivo Y mata a este A ver Dónde está ese Digo Todavía se cae Joder ¿Está en el Quinto pino Este tío O qué Ven aquí No le perdáis No le perdáis Vale ¿Está abajo O arriba? A ver si me tiran Una flecha Vale Está aquí Me lo podrían haber Puesto cerca De donde pillé La misión Siga el ladrón Lo peor de todo es que Si pierdo Seguro que tengo que Venir de nuevo ¿Dónde está? Basta No me jodas Quita Pero vamos a ver ¿Qué narices Pasa aquí? Flipa ¿Por qué no puedo Con él Si es un simple arquero? No sé si es que Le tengo que ayudar Venga vámonos Anda Bien Bien No me vayas a dar La vuelta Y me da a mí Creo que me ha dado Él No lo sé Muy bien Muy bien Hecho Maravilloso A ver por dónde subo ahora En plan rápido Me refiero Lo voy a perder Quítame en medio Quítame en medio Quítame en medio Lelo ¿Por qué se ha muerto? Flipa No lo sé Porque se ha muerto Digo mira Se ha tirado delante mío Joder Joder Vale Vale Está a pie de suelo O sea no voy a ir por los tejados Como antes Espero que voy más rápido Por aquí A ver A ver que hacer la ruta con calma Matando lo que vaya saliendo Pero sobre todo Ezio y su Me engancho donde me da la gana Hay que tener cuidado con eso Vale Venga Vamos Vamos Vaya ¿Dónde has aprendido a hacer eso? Allí Cogedle Allí A por él Pero yo no puedo hacer nada Vámonos de aquí Ahí está Cogedle Que no te tires abajo Allí A ver ¿Te decides? Va a pasar por toda la guardia Allí Está allí A por él Vale Se ha caído Creo No, 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 no Vale Digo Ya me lo han tirado abajo ¿Era este? Vale Vale Vale, pues Han desaparecido Las misiones Lo secundario De aquí Ha desaparecido De los asesinos Así que Vámonos Para la principal Vamos Vamos ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? Vale A ver Leonardo Y su pajarraco Voy a poder controlar Eso será una secuencia de vídeo Necesito tu ayuda Leonardo ¿Funciona? ¿Cómo? ¿Qué quieres decir? Que si funciona Leonardo Que si puede volar No lo sé Es solo un prototipo Una idea Aún no está lista ¿La has probado? No Es muy peligroso Tendrías que saltar Desde una torre No hay en el mundo Hombre tan loco Como para intentarlo Leonardo Creo que acabas De encontrar a uno Está zumbado Ezio Prueba la máquina voladora De Leonardo ¿Cómo funciona esto? ¿Has visto alguna vez Como vuela un pájaro? No se trata De ser más ligero Que el aire Sino de moverse Con gracia Usa el peso De tu cuerpo Para controlar La elevación Y la dirección Buena suerte Ezio Ay Dios mío Me voy a hostiar Pero mucho Vale ¿A dónde tengo que llegar? ¿Por qué me estrello? Esto es ridículo El palacio está demasiado lejos Ups No puedo creerlo Funciona Es un milagro Has volado Ezio Has volado Sí Pero no muy lejos Bueno ¿Y qué esperabas? La máquina No está diseñada Para largos vuelos Aún así Deja que revise Otra vez mis planos A lo mejor Hay algún modo De prolongar La duración del vuelo Ezio Me han dicho Que Carlos Tiene el veneno Debemos apresurarnos Antonio Este es Leonardo El maestro Que ha inventado Este pezo De merda No es culpa De la máquina Sino mía He comprobado Una y otra vez Los planos Es imposible No sé cómo hacer Más largo el vuelo Menuda idea De locos Ha sido culpa mía Calor ¿Qué hace ahora? Es el calor Necesito fuego El aire caliente Bajo las alas Levantará la máquina Leonardo ¿De qué nos va a servir Prender una hoguera? Una hoguera no Ezio Una docena Y repartidas Por toda la ciudad Suficientes Como para llevarte De aquí Al palacio ducal ¿Cómo? Ah Capisco Mis hombres lo harán Pero te olvidas De los guardias Tranquilo Yo me encargaré De ellos Diré a mis hombres Que se muevan Por detrás de ti Y mantengan estas posiciones Prenderán las hogueras Justo cuando el sol Se ponga Sobre San Marcos No va a llamar Para nada la atención Un buen comienzo Lo es todo Encárgate de los guardias Para que Antonio Y sus hombres Enciendan los fuegos Para mantener El acto de la máquina voladora Vale ¿Van a disfrazarse? Despeja los cuatro lugares Vamos allá Mola, mola El anochecer Tranquilo Lo atraparemos Adiós A ver En línea recta Por favor He destilado Un elixir Estoy contigo No seas mío Vamos 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 ¡Piérdelos! ¡Piérdelos! Perfecto, vamos. ¿Y éste? ¡Hola! Vamos a quedar ahí un buget. Podría quitarme todo. ¡El otro lado! ¡En el barco hay gente? ¡Es ridículo! ¡Vincenzo debería haberme dado el resultado! ¡No hay nada! Bájate, bájate, bájate Ha desaparecido ¿Os vais a tirar? A ver Venga, venga Me gusta Dos de cuatro Por ahí chungo pasar Ah, está pintando Vale, vale, vale ¿Están arriba? Es impresionante Y también temerario Bájate de ahí No bajas, te vas a repetir Estúpido Uno menos Vale Cuidado Bájate Bájate A su ritmo Madre mía Y es de los que tengo que matar Vale, uno menos Uno menos Llego Otro menos A los intrusos me los cargo Vale Estos están abajo Marca que los tengo aquí justo debajo En el balconcito Es un tipo bastante peculiar Está más peculiar Suelo matar Ahora Siguiente Déjame subir Ya le veo Merda Dios te sufre Y guía tu mano Sigue así Pinchado Déjame en paz Por favor Déjame en paz He puesto la vacuna Vale Vamos a ver Ahora tengo yo Una curiosidad Vale No iba a decir ¿Por qué no me aparece rojo en el mapa? Solo aparece rojo si me acerco Vale Hostia Porque me voy aún más lejos Pues que Me voy aún más lejos Del taller de Leonardo Perdón 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 Dame un poco de orina Cúrame anda Eso es Vuelve cuando quieras Es tanto bueno Es lo que necesita No sé A veces Ten cuidado Que puedes hacer daño a otras personas Puedes Ahí está La idea no era pillar esto Pero bueno Vamos acercándonos A los intrusos Me los cargo Paxo ¿Qué haces? Te he caído de cabeza Para eso me curo ¿Qué haces? Los sacerdotes Son sus terribles adversarios Bien 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 Lejos esto Joder Está abajo O en el tejado A ver Parece que está arriba Bueno Claro Tenemos que lanzarnos Desde arriba Pero Ahí están las hogueras No cantan para nada Es la hora Qué bonito Lo habéis logrado Sí Esperemos que tu idea funcione Porque andamos muy justos de tiempo Escúchame bien Ezio Tienes que volar De hoguera en hoguera Cuando pases Sobre cada una de ellas El calor de las llamas Volverá a elevarte Vene Pero ten cuidado Hay arqueros apostados En los tejados Evita sus flechas O será un vuelo muy corto Ojalá hubiera un modo De usar mi espada Mientras tripulo el cacharro Bueno Al menos tienes los pies libres Si consigues acercarte Lo suficiente Sin llevarte un flechazo Podrás derribarlos a patadas Genial Es ahora o nunca Amigo mío Esto va a ser la hostia Aviador ocasional Pilota la máquina voladora De Leonardo Hasta el palacio Ducal Y adentro Asesina a Carlo Grimaldi Vamos hecho Esquiva Vamos Vale Vale, 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 vale Necesito una hoguera No necesito llegar allí Como sea Vamos Qué chulo Arriba Esquiva Esquiva Venga, 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 venga Guau, qué bueno Estamos dentro Los petardos Estaban inventados Por aquel entonces ¿Cómo? ¿No puedo matarlos? No puedo matarlos Vale Apareceré aquí, ¿no? Por Dios Supongo que no tengo que hacerme el vuelo entero Vale Vale Bien, 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 bien ¿No te he visto antes? Ese hombre me resulta familia Alto Señores, no me va eso Demasiado tarde El togo Está muerto ¿Eh? Carlo Lo siento, señor Pero debería haberme hecho caso Cuando tuvo la oportunidad Has fracasado Asesino Lo siento, señor Quería ¿Qué? ¿Qué significa todo esto? Asesino Asesino Ha matado al togo El togo está muerto ¡Allí! Hace falta un asesino Para matar a otro asesino Lo hacemos porque creemos que es lo mejor Cierto Yo no hago esto por mí mismo Hago este sacrificio por un bien superior Requiescate impache ¡Allí está! ¡Me has matado! ¡Me has matado! ¡Me has matado! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver por dónde salgo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Tiene que haber un... Un carro con paja o algo, ¿no? Podría haberme largado Podría haberme largado Pero no sé si... ¿Jugar si no dejo testigo es el mejor? Se rinden, tú Podemos llevarte a la plaza Vale ¿No hay manera de llegar ahí? ¿Por el frente quizá? Que me mato, tú Creía que se agarraría No se ha agarrado a ningún sitio ¿Pero qué me estás contando? Página del códice conseguida Secuencia 8 completada ¿Se va a desbloquear una zona nueva de Venecia o qué? Serenísima República de Venecia 1486 Vale Vale Me parece como principal esto aquí Ha aparecido algo más Tengo dos tumbas Atalaya Veo una por ahí abajo Que es que tampoco sé si puedo ahora cruzar aquí Igual sí Igual ya puedo E igual debería de intentar hacerme esto Debería de haber intentado hacerlo En su momento Porque va a seguir lleno de guardias Ni manera de escalarlo Espero que no sea pérdida Mejor será que salgas de mi vista Ya Eh, bájate ahora mismo Ahí está No, no A ver Mucha agua A ver Hay una pluma ahí arriba Esta zona te está vetada Esto sigue Buf Trae a nuestro hombre una jarra de vino Como narices me cuelo No llegas Deberías de poder agarrarte Pero tío Esto ahora va a ser Una No irás muy lejos Vale Tío No me jodas Tío No me jodas Tío Es que es uno con otro Nada de huir Ni leches Por aquí no se puede Tiene que haber una zona Por la que sí Tiene que haber una zona Escalable A ver Arriba Venga Tiene que haber buscado La tumba Estando dentro Tiene que haberla buscado Estando dentro Porque ahora no sé Si se puede entrar Llegaré ahí Me hostiaré Es que no llego O sea Es mucho salto Por donde dije Por aquí Pero creo que Aunque me suba Por aquí A ver El mismo de la escoba De antes Torre del reloj Ya la habíamos hecho Extraños glifos Pero ya no me aparece La torre del reloj Ya la habíamos hecho Es que no llego Tío De ninguna manera No se puede No se puede Justicia Justicia El nombre viene Él en este día Largo De aquí Allí Allí Descargado a los tres De golpe Vamos Amigo Vamos Te voy a volver a entrar Por aquí Y eso es Ahí te tienes que poder Agarrar Etsio Si eres un gato Escalando No se puede Es que ahí debería De poder agarrarse Pero no lo hace Nada Voy a pasar Me jode mucho Voy a decir desde aquí Pero es que esto No se puede escalar Tampoco En serio te puedes Quedar sin una De las tumbas Por no hacer la Te pasa una cagada Bastante seria Pero bueno Igual la abren Más adelante Quien sabe Ehm Que queda por aquí Por hacer No se si puedo Cruzar a este lado Podré cruzar Vamos a verlo Vámonos Que fiesta Y que juega Tienen aquí Que parece Que sí que puedo Ya Pasar a este lado Pues parece que sí Voy a pagar Voy a pagarle a este Eso voy a dejarlo Tranquilo Tanta manera La visitación Y esto es tumba Situada junto al puerto Santa María De la visitación Comparte el nombre Con otra iglesia De Venecia Lo que provoca Que más de un invitado Se equivoque de boda Quiero ir a la atalaya Antes Para despejar esto Que bueno Sí que La verdad es que Puedo pillar esto antes La página del códice Podemos ir a Llevarle a Leonardo También Cabe en medio Cómo mola La ambientación En esta parte ¿Es aquí? Vale Yo, yo lo he visto ¿Por qué estás aquí? Tranquilo, hombre Tranquilo Tranquilo Vale Iba a decir ¿Dónde está la atalaya De esta zona? ¿Sola y esta? Parece que sí Está por ahí No sé si habrá Alguna zona Para cruzar Supongo que sí ¿Esta zona Tiene tesoros? Ajá Los cuadros Están todos Comprados No te olvides De recomendarme A tus amigos Vale 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 ¿Qué prensos tan increíbles Tengo para que se quede Vale Nada Digo Paso por encima Para cruzar Sin mojarme San Polo Vamos arriba Esta está baja Se puede escalar bien Dentro de dos días Vamos Vamos Y aparecen nuevas Tenemos una en cada punta Ahora Ahora Sí Una en cada punta Una en cada punta Lleva a pillar eso Santa María del Carmini Construida en la primera década Del siglo XIV Santa María del Carminini Fue fundada por un grupo de mujeres Que se ganaban la vida Cosiendo Escapularios Para los monjes De un monasterio Carmenito cercano Bien Arriba Esta es Esta es bajita Esta atalaya Vale Vamos con esta Creo que por aquí no Por aquí se puede cruzar Esto me lleva No estoy seguro A ver Veo un águila Así que tiene que estar Ahí está la torre Estas son todas iguales Vale Aún quedan bastantes Según Veo Por este lado está todo Vamos a ir a hacer La atalaya Esta Y quizá La tumba Esqueros y Santrobaso Esta placita Se usa como astillero Para construir Y reparar góndolas Las góndolas Que son el principal Medio de transporte En Venecia Se componen de 280 piezas Y se fabrican Con 8 maderas diferentes Caoba Cerezo Abeto Nogal Roble Olmo Alerce Y Lima El costado izquierdo De la barca Es más largo Que el derecho Lo que permite Al gondolero Pilotar la góndola Desde vavor Sin cambiar de dirección Y además Evita que los barqueros Borrachos Golpen sin querer A sus pasajeros En la cara Con el remo Al cambiar de costado Si veo Fuegos artificiales Traga fuegos Pasar por mi tienda Sin mirar Mis fantásticas Mercancías Es casi Un feliz ¿Qué haces Hecho? Eh Vale ¿Dónde demonios Está? Esto es todo agua Es todo agua Es todo agua Vamos Que plaga Hay un brote Parece Muchosa torre Es que me pillaba Muy lejos De donde estaba Venecia es la más grande De las zonas Que hemos visitado Que hemos visitado Vale Vale La torre Es aquella De ahí enfrente Eso es como una islita Que hemos visitado Adiós. Vale. 52 de 73. ¿Dónde están las demás atalayas? Aquí parece que para aquí a la derecha se agranda esto. Venecia parece enorme. Vamos a ir a ver la tumba. No, no, no. El empujón. Por aquí. Ahora es cuestión de buscarlo. A ver dónde está. ¿Dónde está la entrada? Vale, parece que estará en una zona elevada porque no... Desde abajo no se puede. Aquí la tenemos. ¡Vamos! Resuelve los acertijos de las catacumbas de Santa María de la Visitación para encontrar el sello al asesino. Bien. Hay algo moviéndose por allí en aquel almiar. Acércate. Estamos en medio de una partida de... No, no. Esta vez he visto algo. De verdad. Eso es lo que dices siempre. Tenías razón. Tenías razón. Había algo en ese almiar, feminucha. Estoy harto de tus bromas. No tienen gracia. Podían haberme matado. ¿Las ratas? No te tomas nuestro trabajo en serio. Basta con dar un paso en falso o descuidar tu espalda y estás muerto. ¿Por culpa de las ratas? No pienso seguir dándote explicaciones. Date la vuelta. No puedo, ¿eh? No puedo matarlo. No sé por qué. Está muy lejos. ¿Se ha dado cuenta? No se ha dado cuenta. ¿Y esto? Ah, vale. Lo pillo. Por eso me estaba esperándome. Esto se va a romper, ¿verdad? Está en la campaña. Ya lo hicimos algo parecido. Me va a cerrar aquella puerta. Arriba, 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 arriba. Espero no dejarme nada. Por perseguirlo. ¿Por qué has hecho eso? He hecho arriba. No puedes subir por aquí. Vale. Buah, ¿no era por aquí? Por eso hasta hablar no se podía subir. No, no me deja. parece que esté totalmente hecho sí, ya estoy viendo que el guardia está arriba parece que esté hecho para subir por aquí no he dejado nada, ¿no? ahora si se agarra madre mía es que era lo obvio, pero no se agarraba esas cosas cortan un poco de toda la persecución ¿a quién van a matar? no ha llegado a avisar a nadie se ha bugueado la vista abre la puerta abre la puerta se escala por ahí pero es posible que haya bugueado yo esto y lo haya matado sin deber esos están ahí que toca pelear no puedo creer que nos paguen por hacer esto y si hombre está aquí conozco a ese hombre vamos vaya hombre me encanta quitarles el arma o sea o sea podía haberme ido o esto no estaba iluminado no me he dado cuenta si estaba iluminado o no esto es temporal tiene pinta de temporal me va a marcar para que querría llegar a volver que grande eres pulsa para saltar en la dirección elegida vale pero supongo lo puedo resetear o qué no tío pues que ahora qué voy a hacer esperarme aquí 10 minutos vale así que lo puedo resetear me gusta no entiendo tío o sea esos saltos siempre no los he pillado mucho porque sé que es cuando estás subiendo corriendo le das al lado pero ¿qué haces? ya sé que no tengo tiempo pero quiero quiero comprobarlo a ver si vale es como un puzzle que hay que completar supongo que no se vuelva a su sitio se supone que este ya está hecho y los demás que son por otro sitio no entiendo no sé si es un circuito o hay que hacerlos o hay que hacerlos por separado cada uno no entero voy a ir otra vez al mismo y a ver si puedo seguir avanzando es que hay que hacerlos es que hay que hacerlos estoy estudiando estoy estudiando a la derecha es que como esto haya que hacerlo cuatro veces estás tú que lo hago del todo ¿qué haces? la madre que te parió estos huevos saltando donde viene bien es que ni siquiera se sube por la pared que es lo que tiene que hacer se va recto la cámara jode el control y ahora se pone a la derecha el planito podrían metérselo donde yo me sé te gira todos los controles una vez que hace eso odio que eso lo hagan en los juegos ¿y ahora qué? ¿aquí a dónde? vale se ha reseteado ya todo a ver cómo vuelvo al inicio si el caso es que no es complicado si Edson hiciera caso no me digas ahora que tengo que dar toda la maldita vuelta cómo llegó ahí la pereza de Chapuzle no parece que se reseteen pero de todas maneras hay que hacérselo del tirón ¿qué hace? saltar cuando no tiene que saltar lo hace y ahora mira subió en la nada vamos 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 ¿Para dónde? Izquierda No, no, no Joder, tío Me cago en... Es que no te creo Si me da tiempo a ser... Pues no sé por qué Joder, con el mecanismo Vale Ha estado bien Pero... Uff, el control, tío Ya por si responde un poco Como le da la gana Se junta con la cámara Vale Vale Estamos a una La tumba que me falta Es la que no hemos podido hacer Aguento Vale Oiga Vale Lo島 Ok Lo島 No Queens Vale. Tenemos a Talallita aquí. Justamente. A ver, ¿por dónde subo? Allí no llego. Por aquí creo que sí, ¿no? Bien, bien, bien. Arriba. ¿Qué se sincroniza en la cruz? Vale. Pues... No queda nada. Sí que es verdad. Esto es lo de Leonardo. Tendremos que ir a entregarle notitas ya mismo. Uf, digo, me mato. ¿Por qué no ha hecho la animación? Creía que estaba muerto. Hasta aquí este episodio, gente. Muchas, muchas gracias por haberme acompañado. Y si os ha gustado, ya sabéis, un pequeño like, un comentario. Estaría genial. Dislike si nos ha gustado. ¿Qué se le va a hacer? Suscribíos al canal siempre que os guste mi contenido. Y nos vemos en el próximo, gente. Un saludito. Chao, chao.